Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Libra, en esta semana vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles. Así que vamos a barajear un poco este maravilloso tarot. Y te dicen los ángeles, ha llegado el momento de descansar. Aprende a descansar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para que puedan estar en esa unificación y todos los días sea algo agradable en tu vida. No estés cansado físicamente, emocionalmente. Así que descansa, empieza a poner horarios en tu vida. Empieza a ser disciplinado a la hora de dormir, disciplinada a la hora de dormir. Trata de darte un baño realmente relajador. Trata de darte un baño de hierbas. Yo te recomiendo que pongas a hervir ruda, menta, canela, romero. Bueno, vas a poner a hervir todas estas hierbas. Una vez que hayan hervido, te vas a dar un baño normal, te bañas normalmente y al final te vas a rociar toda esta agua maravillosa que te va a ayudar a que descanse tu cuerpo, tu mente, tus emociones para que a lo largo de esta semana estés fresco, fresca y nuevamente inicies con tu semana laboral. Así que descansa, date el tiempo de descansar para ti, date el tiempo que necesitas para tomar decisiones conscientes, relajado, relajada y vas a ver que esta semana va a ser de mucho éxito y prosperidad, ¿ok? En la prosperidad te dice el universo que tengas mucho cuidado en el área laboral, ¿ok? Ten mucho cuidado ahí con tus emociones, ten mucho cuidado de estar ofreciendo cosas que después vas a necesitar, principalmente en tu trabajo. Ten mucho cuidado ahí en estarte relacionando amorosamente con personas de tu trabajo porque no es nada bueno. Al final van a llegar esos pleitos, van a llegar esas inconformidades y obviamente va a ser una relación laboral muy incómoda. Así que ten mucho cuidado el que te empieces a relacionar amorosamente o emocionalmente con las personas de tu trabajo, con tus compañeros, con tu jefa, con tu jefe. Ten mucho cuidado porque lo único que va a suceder es que vas a terminar saliendo de la empresa y de la peor manera. Así que ten cuidado en esas decisiones que tomas. A veces la intensidad, a veces las emociones nos llevan a tomar decisiones precipitadas, pero después vienen las consecuencias. Así que ten mucho cuidado ahí en el aspecto de tu trabajo, de lo que tú puedas llegar a hacer, ¿ok? Te vienen también cuestiones económicas en tu negocio. Te dicen que esta semana va a ser de mucho éxito, de mucha prosperidad para tu negocio. Entonces es algo muy importante. Disfruta lo que estás teniendo en tu negocio. Disfruta de esa riqueza, de esa prosperidad. Sigue siendo una persona entregada. Da una atención a clientes maravillosa, muy fina con tu atención hacia las personas que llegan a tu negocio y vas a ver cómo las cosas van a ir tomando más éxito, más prosperidad a lo largo de esta semana. Así que disfruta lo que tienes en tu negocio. Es algo que tú has estado decidiendo. Es algo que tú has estado trabajando. Y va a venir la prosperidad. Viene el éxito rotundo en tu negocio. Viene la prosperidad para esta semana, querido Libra. Así que no quites el dedo del renglón. Porque lo que estás haciendo en tu negocio está bien y es algo perfecto. ¿Ok? En el amor te dice el universo que... En la cuestión de la nueva persona que el universo te está dando la oportunidad de conocer, no estás preparado, no estás preparada. Estás con una persona en la cual no te está satisfaciendo emocionalmente. Yo creo que no es momento de que tomes esa decisión. Principalmente por lo que aquí te decía, ¿no? Estás cayendo en una infidelidad. Trata de darte la oportunidad cuando tú no tengas un compromiso con alguien. ¿Ok? Ten mucho cuidado de jugar con las emociones de los demás. Por eso está el conflicto en tu matrimonio. Aquí hay mucho conflicto. Hay muchas emociones que están luchando unas con otras. Y esa energía en tu matrimonio, en tu hogar, en tu casa, te están causando muchos problemas y puedes llegar a una ruptura. Pueden llegar a una separación. Así que ten mucho cuidado ahí en esa cuestión de la infidelidad. No juegues con las emociones de los demás porque cuando jueguen con tus emociones no te va a gustar. Así que haz eso a un lado. Dale la vuelta a la página y trata de enmendar esos errores que tú has ido cometiendo a lo largo de tu relación. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, estás en la mejor etapa de tu vida porque ya te conoces, ya te valoras, estás viviendo bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Hoy nadie puede mover tus emociones. Hoy has aprendido a estar con la espada desenvainada, pero siempre disfrutando lo que el mundo, lo que el universo, es solo que las nuevas personas empiezan a darte en tu vida, en el aspecto pareja, en el aspecto emocional. Felicidades Libra porque si estás en un periodo de soltería, has aprendido a no permitir que te lastimen emocionalmente. Muchas felicidades, has dado un gran avance. Estás avanzando mucho en las cuestiones de madurez. Y el mensaje para esta semana viene en noticias importantes. Vas a empezar a pisar nuevos terrenos, vas a llegar a nuevos lugares en donde vas a ser bien recibido y más aún vas a poder desempeñar muchas cosas que a ti te gustan. Vas a poder desempeñar una manera de vida totalmente diferente. Viene el éxito para ti, viene el éxito constante. Cada vez vienes más fuerte, querido Libra. Así que disfruta, disfruta de todo lo que en tu vida está llegando para esta semana, que es una semana muy importante. Es un fin de mes, es algo que te va a traer cosas maravillosas en tu vida. Así que disfrútalo. En tu suerte, tu número de éxito y de prosperidad es el 9. Tu día, el que te va a dar esas energías emocionales, esa emoción, esa vitalidad que viene para esta semana. Es el día miércoles. Y tu color para esta semana es el blanco. En el mensaje de los cuatro acuerdos te dicen estos maravillosos seres que actúas sin esperar recompensa. Todo lo que hagas a partir del día de hoy, hazlo con amor, hazlo con fe, con cariño, hacia las personas que te rodean o incluso para ti, pero nunca lo hagas con la idea de que vas a recibir algo a cambio. Esto es, hazlo sin esperar nada a cambio. Te dice, haz lo máximo y actúa porque lo deseas, no porque esperas una recompensa. Cuando actúas sin esperar ninguna recompensa, disfrutas con cada acto y puedes llegar a recibir más recompensas de lo que imaginas. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes, compartas y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.